Bueno, una jornada importante acá, hoy con un doble rol, recibiendo a estos deportistas como intendente en nuestro campo 1 en Vicente López, pero principalmente como presidente del grupo, apoyando a estos 31 deportistas que reciben hoy una beca para acompañarlos en su esfuerzo deportivo. Son todos deportistas de primer nivel, deportistas de élite, que obviamente nos representan en el mundo, en distintas especialidades, algunos más conocidos, otros van a ser seguramente grandes figuras en el futuro. Y fomentar el deporte es muy importante porque nos permite además, en función de lo que ellos generan, el espejo, el hecho de que los chicos lo ven en la tele, que muchos chicos se dediquen y se animen a meterse en el deporte. Así que es una forma también de incentivar el deporte formativo, que es uno de los objetivos que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal, el área de deportes de la provincia de Buenos Aires, el área de sociales y educativas. El deporte es una herramienta espectacular, formativa, de valores, de principios, de superación personal, pero de respeto al otro, de respeto a las reglas. Así que acompañarlos a ellos es una forma de, obviamente, acompañar a aquellos que nos representan en el mundo, pero también a ellos que incentivan la participación de muchos jóvenes en distintos deportes. Poder reconocer a nuestros atletas de la provincia con una beca, la verdad que es un logro muy importante que mostramos día a día, que la provincia está hecha de gente que sabe trabajar en equipo. Por eso, hoy en día, estas cosas son las que están ocurriendo. Muy contento, porque, bueno, como decía hace un ratito, para un deportista amateur que haya un apoyo del municipio, del grupo APRO, es importante porque uno puede tener la cabeza más metida en lo que uno hace, que es entrenar y competir y deja un poco de otras preocupaciones de lado. Así que la verdad que me puso contento y es un apoyo importante. Bueno, estoy re contenta, la verdad es que se acuerden de nuestro deporte, de nosotros, es algo súper importante porque además siempre ayuda al desarrollo y poder llegar a lo máximo que puede llegar un atleta, así que súper agradecida. Se entregan becas por un valor de 10.000 pesos mensuales a 31 deportistas, que ellos las destinan a poder moverse, capacitarse, equipamiento, a lo que quieran. Tienen libertad de aplicarla, es un recurso obviamente que no cubre todas sus necesidades, pero que los ayuda y mucho, es un recurso importante, cada uno de ellos lo dice. Así que es una forma de decirle, ahí estamos, nosotros como grupo provincia, estamos acompañándote, estando cerca tuyo, y es uno de los ejes que nos ha pedido la gobernadora, que estemos cerca, que los identifiquemos, los conozcamos, pero que también hagamos. Que no solo sea venir y darle el entusiasmo, vamos muchachos, ustedes pueden, sino además que haya un compromiso efectivo de dinero en este caso para que a ellos les vaya mejor.